Bueno, rutina de brazos hoy, tenemos 4 ejercicios primero, 30 segundos de trabajo con un lado, 30 segundos de trabajo con el otro, ¿vale? Y luego hacemos el descanso, ¿vale? Después de 30 y 30 tenemos los 20 segunditos de descanso. Son 4 ejercicios y van a ser 3 vueltas, así es que es un minuto sin parar, solo cambiamos de lado pero no hay descanso, entre derecha e izquierda no vamos a hacer descanso, ¿vale? Luego acabamos ese ser y haremos otros 4 ejercicios, la misma idea, ¿bien? Vale, tenemos, primer ejercicio, hombro, pesos que no sean muy grandes, estos son 2 y medio pero podéis hacerlo con un poquito menos, ¿vale? Tenemos una pierna arriba y el brazo contrario al lado, el brazo de la pierna que sube al frente, son 30 segundos aquí y 30 segundos cambias, ¿vale? Un brazo por el frente y un brazo por el lado, subiendo la pierna, trabajando un poquito de glúteo también. Vale, segundo ejercicio son punch, es un minuto aquí de punch, ¿vale? Las rodillas suaves, ¿vale? La cadera ligerísimamente flexionada, luego tenemos bíceps, igual, es alternativo también, vamos a subir una pierna y vamos a hacer pequeñitas arriba, pequeñitas arriba, si quieres un poquito más de coordinación, estiras y flexionas, ¿vale? Pero son todo el rato pequeñitas arriba, 30 segundos a un lado y 30 segundos al otro, ¿de acuerdo? Y el último es shoulder tap, es un minuto en plancha y ahí, ¿vale? Es un minutito hoy, si se nos carga mucho, si necesitamos un poquito de descanso, apoyamos rodillas, intentamos que sea solo un ratito pequeño y volvemos arriba, ¿vale? Si podemos aguantamos ahí sin rodillas, si necesitamos apoyamos rodillas y seguimos. Cuatro ejercicios, primero y tercero son con las pesas, diferentes lados, el segundo y el cuarto hay que aguantar ahí el minuto. El primer ejercicio va a ser tríceps y lo mismo, ahí me veis, sí, va a ser 30 segundos con un brazo, ¿vale? Dependiendo de si necesitáis más resistencia o menos, podéis tirar con una de los finales de la cuerda, de la banda o con los dos juntos, ¿vale? Son 30 segundos ahí, una pierna atrás y 30 segundos con la otra. Más inclinadas ligeramente hacia adelante, ¿vale? Subimos, giro, vuelvo, bajo, apoyas antebrazos, te incorporas tríceps de nuevo ahí, giras, si puedes tocar el suelo, fenomenal, si no llegas a tocar el suelo, hasta donde lleguemos. Antebrazo de nuevo y giro, antebrazo y giro, ¿vale? El siguiente es pullover, y de la misma manera vamos a hacer primero un brazo y luego el otro. Fijaros que ahora el brazo no se estira en ningún momento, me tengo un quillo más lejos, ahí, ¿vale? Todo el rato estirado, perdón, todo el rato flexionado. Si aquí se me hace un poquito corto, estiramos también piernas, estiro piernas. El otro lo mantengo quieto, ¿vale? Cuidado con la lumbar, que se nos quede bien apoyado en el suelo todo el rato. 30 segundos y 30 segundos, ¿vale? Y el último es una plancha, es una plancha con la goma, este también es nuevo, goma alrededor de los pies. Ahí. Hay que colocársela más rápido que yo ahora, porque son solo 20 segundos de descanso. Y desde aquí tenemos opción una, estiro un brazo, estiro el otro. Y opción dos, hago todo el círculo. ¿Vale? Ahí. Si nos cansamos mucho y necesitamos apoyar, apoyo igualmente, apoyo rodillas. Igual que antes, son 30 segundos a cada lado. 30 segundos, 30 segundos, 20 segundos de descanso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.